Diccionario. Arroba diccionario. La cognición se refiere al conjunto de procesos mentales mediante los cuales los individuos adquieren, procesan, almacenan y utilizan información. Esto incluye funciones como la percepción, la atención, la memoria, el razonamiento, la toma de decisiones y el lenguaje. La cognición es fundamental para el aprendizaje y la adaptación al entorno, ya que permite a las personas comprender el mundo que les rodea y actuar en consecuencia. Este término es ampliamente estudiado en disciplinas como la psicología, la neurociencia y la filosofía, y se considera un componente esencial del funcionamiento humano y de la experiencia consciente.